Abre tu mente, respira profundo, permite el traslado dimensional de aquellos que ya han partido. Estás a punto de ingresar al horror de la noche. Al conmemorar el aniversario de la muerte de tu hijo. Te pedimos, Señor, que derrames sobre él tu misericordia y le concedas participar del premio de tus elegidos. Por Cristo, nuestro Señor. Y estamos iniciando, estamos llegando. Esto ya es el horror de la noche, de esta noche. Flavio, petición de luz para José Guadalupe. No dicen apellido, solamente pues José Guadalupe. Y les agradezco el que nos acompañen a hacer la petición de luz para el ratito. Independientemente, digo, ustedes saben quién es José Guadalupe, ustedes saben cómo se llama y cómo se apellida. Entonces, les agradezco. El teléfono de cabina libre y disponible, 449-918-161. Comenzamos, o comienzo, mejor dicho, de una manera peculiar. Tuve oportunidad de platicar con una persona, tal vez ustedes recuerden esta plática hace muchos años. Eran dos hermanas, las hermanas jugaban, una tercera hermana tenía muñecas Barbie, famosísimas. Y estaban ellas jugando y de pronto una de, o dos, dos de las muñecas giraron la cabeza para ver a una de las niñas que estaban ahí. Y, pues, se asustan, porque obviamente no fue ilusión, no fue creencia, no fue, o sea, fue real. Tan real que una de las niñas, obviamente al crecer, dijo, jamás vuelvo a jugar con esas muñecas. Y de hecho, para jugar con muñecas, ya no, eh. Ella definitivamente dijo, yo ya no. Todo gracias a aquella ocasión donde un muñeco tomó vida. Buenas noches. Hola, buenas noches. Buenas noches, gracias por llamar. Este, el otro día están hablando, ¿sí me escuchan? Sí, claro. Ah, estamos hablando de los tesoros. Ah, ya. ¿Tú qué piensas de los tesoros? Ah, los tesoros son valores económicos que están enterrados, escondidos, y que ofrecen, pues, una mejora para quien los encuentre, a quien los puede sacar. A lo mejor son alguien que los guarda ahí. Le platicaron de una casa, pero los familiares, a los que, a los que le dijeron que está ese tesoro, es que no lo quieren sacar. Bueno, no cree. Como decía. Está bien que no crean, digo, es muy respetable. Ajá. Bueno, pues sí, pero, bueno, hay una persona que es viviente. Ajá. Ella me ha platicado, bueno, ella en su tiempo, pues, cuando estaba muchacha, ella curaba. Pero ahorita, pues, ya está grande, ya no ve. Sí, pues, ya no puede curar. Pero ella, o sea, físicamente no ve. Pero, o sea, tú le platicas algo, por ejemplo, me está pasando esto. Y ella te dice, ¿sá? Por ejemplo, lo del tesoro, ella le dijo, pero, pues, no, o sea, como que, no sé, como que tienen miedo de sacarlo, porque hay veces que dicen que tienen un alma, también. Sí, sí, es como la leyenda urbana. Tú has platicado de la vez que la familia se cambió de casa y que les fue mucho mejor, que no dijeron nada, nada más se fueron. Y que hicieron una tienda de abarrotes abajo y arriba en la casa. Nunca dije tienda de abarrotes. Dije, pusieron un negocio abajo. Bueno, un negocio. Ah, no, sí, es cierto, un negocio, dijiste. Tú ya le pusiste la tienda de abarrotes. No, no es tienda. Bueno, yo me imaginé mucho. Sí, ya te imaginaste. Bueno, tú dijiste un negocio, sí, sí. Un negocio. Pero de las personas no dijeron nada. Así es. No avisaron. Bueno, en otra ocasión esta señora me platicó de una casa muy vieja en el centro. Que los dueños la rentaban a unas personas. No les cobraban caro la renta. La casa casi se estaba cayendo y ya estaba bien la casa. Entonces les cobraban un poquito de renta. Y ahí lo encontraron, Flavio. Y se fueron. Igual. Así no dijeron nada. Pero, pues, así llega a pasar que sí, sí. Sacas el tesoro. O la ocasión que estaba observando al papá y tú dijiste que el niño le dijo que por qué no juntaba los billetes. Monedas. Y el niño los veía. Monedas. Monedas. Ah, eran monedas. Sí, monedas. Ah, eran monedas. Perdón, Flavio. Aquí en la José Fortis. Y el niño las juntó a un raro del niño. José Fortis de Domínguez la calle, sí, claro. Y a ellos también les fue muy bien. Ajá. Bueno, nada más quería hablar de ti. Gracias, Flavio. Salud. Salud. Tiene la idea, aunque ya detalles finos, sí, ya los está cambiando, los está catafixiando. Pero sí era la idea. Y sí, hay algunas historias. Y lo he dicho, voz en cuello. Me encantaría que todas, todas las historias fueran así. Todas. Hay aparición, como en la película de Pedro Infante, ¿verdad? Asustan, hay apariciones, ahí está el dinero. Lo sacan y todos felices. Pero el problema es que no siempre, o sea, funciona así, ¿eh? No siempre sacan dinero. Y lo que es peor, no siempre escarban para sacar. Falta de interés, tal vez. Porque, por ejemplo, les puedo platicar así de entrada, un joven que rentaba una casa, me parece que es la calle Eulalio Gutiérrez, la calle atrás de, bueno, paralela a López Mateos, entre la calle 5 de Febrero y López Mateos, una de esas calles. Así, en esa orientación, ¿no? De oriente a poniente, poniente a oriente. Y, pues, un muchacho, el que renta, criaba puerquito, se le iba a trabajar, regresaba, y al puerquito lo amarraba en una argolla que salía de la tierra. Entraba a la casa, la casa era prácticamente barda, puerta, entrabas a la casa que era como terreno, como una especie de patio, y luego la recámara consigna comedor al fondo, todo pegado. Y resulta de que en el patio, en la entrada, pues, había una argolla que salía de la tierra. En esa argolla, él se dedicó a crear puerquitos y los amarraba ahí. Y lo seguía amarrando, y un día, van y le tocan a la casa, él sale, era el rentero. Y le dijo, oye, ¿sabes qué? Para tal fecha, quiero que me entregues la casa. Te doy tiempo para que vayas buscando. No, perfecto, se hace, y dicho, y hecho. El que rentaba la casa, ya para esas fechas, pues ya prácticamente nada más quedaban montoncitos de tierra aquí, basurita por allá, o sea, pero ya se había llevado las cosas. Entonces se entrega la llave, y oye, pues, muchas gracias, muy agradecido. Oye, pero si ya te va a sacar la argolla. No, no, esa argolla estaba ahí cuando yo llegué. Oye, pues así, ¿no? Hay que se quede. Bueno, ok, se va el que rentaba la casa, el arrendatario, el que rentaba. Pues se dedica a sacar esa argolla, no era argolla, era un caso. Y tenía bastantes monedas, muchas. Todo por decir el que rentaba la casa, yo no la saco, sácala tú. Yo cuando llegué, ella estaba ahí. Pues sí, no, no es carbón, no nada, pero tampoco le tocó algo. Y él, dice, estuvo amarrando al puerquito por mucho tiempo. La argolla estaba ahí, y de ahí se sirvió, de esa argollita. Flavio, buenas noches. Te escucho en Guadalajara. ¿Me pasas la página de Facebook del programa? Claro que sí, de hecho, ya la tienes. Y bueno, como les decía, excelente sería que todos los que reciben el aviso, la invitación, o aquí hay dinero, lo sacaran y les cambiara la vida. Pero, pues, la vida no siempre funciona como uno la planea. Para muestra, aquella ocasión cuando nos visita un buen amigo que tuvo su casa en Parras. Y tuvo la casa porque le pasó un pequeño gran detalle. Los afectaron gracias al trabajo de energía. Tal vez ustedes recuerden esta anécdota que les hago referencia. Pasa en el fraccionamiento Parras. Estimado Flavio, quiero relatarte lo que nos sucedió a mi esposa, a un amigo y a mí, hace aproximadamente 10 años. Estos sucesos fueron en la calle Moscatel del fraccionamiento Parras. En ese tiempo estábamos comprando la casa antecitada. El fraccionamiento era relativamente nuevo y a un costado de esta finca, así como atrás de ella, eran lotes baldíos. Al frente era un llano extenso que separaba el fraccionamiento Parras de la colonia Alianza Ferrocarrilera. En este llano había varios mezquites grandes. En la parte trasera de mi casa habían hecho una bodega con láminas de cartón negro para guardar herramientas y materiales de la constructora que hizo mi casa, ya que al otro lado de la misma estaban construyendo otras cuatro fincas. En esta bodega se hacía el velador de dichas obras. Él era Don Chuy, un hombre de unos 55 años de clase humilde. Tan buena gente como simpático, con el cual, al paso de los días, hicimos una buena amistad, al grado de que nos poníamos a platicar y a jugar con Kian hasta altas horas de la noche. Cabe mencionar que Don Chuy tenía una perra a la que le decíamos la chata. Era muy brava, pero a nosotros no nos agredía porque ya nos conocía. Y nosotros teníamos un perrito cocker, Spinal, que hizo muy buenas migas con la chata. Una noche llegó Don Chuy a mi casa a jugar con Kian. Llevaba unas tablitas semejantes a los sabatelenguas que utilizan los médicos, pero más gruesas. Tenían unos grabados muy raros y al final de estas, una muesquita. Como me llamaron mucho la atención, le pregunté a Don Chuy qué eran y para qué servían. Me explicó que eran de madera de romero y que las había cortado un jueves santo. Las hizo el viernes santo y el sábado de gloria se las había bendecido en la misa especial que se celebra ese día. Que servían para encontrar tesoros o restos humanos enterrados. Funcionaban de la siguiente manera. Se tomaban cada tablita con cada mano por el extremo y al ponerlas en forma horizontal se hacían coincidir las muescas para que hicieran una especie de bisagra. Caminando despacio por el lugar en que pudiera ser que se hubiera enterrado algún tesoro, rezando él lo que sabía, en determinado momento las tablitas se clavaban formando una punta señalando el lugar donde estaba el entierro. Si al clavar se rechinaban, quería decir que eran restos humanos. Si no rechinaban, era dinero lo que estaba enterrado en ese lugar. Sinceramente, Flavio, yo no creí nada de esto, pero por respeto no expresé mi pensar sino que le pregunté si alguna vez había encontrado algo. A lo que me respondió que sí, que en un lugar del llano que te mencioné tenía localizado un lugar donde seguramente había dinero enterrado. Se disculpó por no poder invitarnos a nosotros a sacarlo, ya que antes de conocernos se había comprometido con Juan, el abarrotero del fraccionamiento Parras, para sacarlo y no se podía rajar. Entonces, quedamos en que nos contaría cómo les había ido a él y a Juan después de tal faena. Nos pusimos a jugar dejando a un lado todo lo anterior. Unos días después, llegó en la noche Don Chuy a la casa. Iba enojado como nunca lo habíamos visto, por lo que le preguntamos el motivo de su enojo y temblando de coraje nos dijo que venía de la tienda de Juan y ese le dijo que no se pudo aguantar las ganas de sacar el tesoro y se le había adelantado, pero sólo encontró carbón y mejor lo dejó enterrado. Don Chuy nos comentó que cuando Juan le echó a perder todo, pero que probablemente aún pudiera hacerse algo, nos invitó a mi esposa y a mí para ir el siguiente sábado a sacarlo. Ese sábado llegó Don Chuy a mi casa con un sirio y agua benditos, así como una pala y un talache. Poco antes de las doce de la noche, nos dijo que fuéramos al lugar donde se localizaba el tesoro, pero que desde el momento que saliéramos de la casa, ya no podríamos hablar entre nosotros, aunque sintiéramos, oyéramos o viéramos lo que fuera. Teníamos que rezar las oraciones que quisiéramos en silencio, hasta que él nos dijera. Y así lo hicimos, y lo seguimos hasta un mezquite que estaba como a doscientos metros de la casa. Entonces, encendió el sirio que llevaba y regó con agua bendita el lugar donde iba a escarbar. Como la tierra estaba suelta, solo utilizó la pala. En cuanto comenzó a escarbar, se empezó a sentir un viento muy fuerte y helado. Pero verdaderamente helado, Flavio. Calaba hasta los huesos. Lo que me llamó mucho la atención fue que, aunque el viento era bastante fuerte, la llama del sirio no se movía y dejaba ver con claridad lo que Don Chuy hacía. En poco tiempo lo vimos llenar con trocitos de algo que a la tene luz del sirio me parecieron caboncitos, los dos costales que había contenido azúcar y que llevamos para meter en ellos lo que encontráramos. Quedando vacío un hoyo que parecía un horno para hacer birria, ya que tenía forma cilíndrica, y el fondo estaba muy parejo. Al terminar, Don Chuy nos dijo que lleváramos los costales a la casa para ver con buena luz lo que era. Pero al tratar de cargar los costales, no pudimos ni moverlos, pues pesaban mucho. Esto nos extrañó, pues si eran carbones, no debían pesar tanto, aún estando mojados. Fui a la casa por el carro y con trabajo metimos los costales a la cajuela. Los llevamos a la casa y los metimos a un patio de servicio que tenía puertas y a la cochera, así como a la cocina. Debo decirte que en este patio estaban los tanques de gas, lavadero, boiler... Debajo de este la casa del perrito, el cual al ver los costales comenzó a ladrarles, primero para enseguida aullar de una manera de más escalofriante. La chata, al oír los aullidos de mi perro, llegó corriendo, pero al ver los costales se le erizó el lomo y con gran furia quería aventárseles. Pero a la vez se mantenía a distancia de estos y comenzó a aullar del mismo modo que mi perrito. Al ver esas reacciones me dio mucho miedo y le pregunté a Don Chuy que habríamos desenterrado, a lo que con cierta angustia me contó que no sabía. Para evitar que los perros siguieran aullando, Don Chuy se llevó a amarrar a la chata junto a la bodega y yo metí al jardín trasero a mi perrito, con lo que dejaron de aullar. Vaciamos los costales para ver su contenido y eran trocitos de carbón entre 2 y 3 centímetros. Mi esposa tomó uno, lo encendió en la estufa, prendió con facilidad y olía carbón, por lo que lo apagó con un poco de agua. Metimos todo de nuevo en los costales, dejando estos en el patio de servicio junto a los tanques de gas. Quedamos de acuerdo en que al día siguiente, a la luz del día, los vaciaríamos de nuevo para ver a detalle el contenido. Nos despedimos y nos retiramos a dormir. Estaba por meterme a la cama, ya eran las 3 de la mañana, cuando empezaron a oírse muchos perros ladrando y gruñendo como si estuvieran peleando en el terreno de al lado. Incluso se oía claramente que se azotaban contra la pared de lo que era la sala. La casa era de dos plantas y arriba estaban las recamas. Pensé que era la chata a la que estaban agrediendo y me asomé por la ventana desde donde pude ver a Don Chuy y a Perra junto a la bodega muy en paz. En eso se escuchó un quejido como cuando matan a un perro y ya no se oyó nada más. Mi esposa me dijo que al día siguiente, antes de irme a trabajar, tirara a un contenedor el perro que seguramente habían matado. Yo trabajaba todo el día en mi taxi y en ocasiones llevaba a Don Chuy a su casa en las huertas. Ese día le pedí que me esperara ya que iba a tirar en el contenedor al perro que habían matado la noche anterior. Se extrañó y me preguntó, ¿qué a qué horas? Porque él no se había dado cuenta. Le pregunté que si no había oído la trifulga que traían unos perros en el terreno de al lado. Poco después de que nos despedimos para ir a dormir, a lo que respondió que no, que él había dado varias vueltas con la chata y no vieron ni oyeron nada. Entonces fui al terreno y no encontré nada, ni siquiera huellas en la tierra. Le pedí a Don Chuy que me ayudara a subir los costales a la cajuela del carro para que si él quería se los llevara a su casa y si no, para tirarlos a ver dónde, porque yo ya no los quería y no quería nada con ellos. Decidió que se los llevara a su casa y se quedó con ellos, no sin antes convencerme de traer tres trocitos en el tablero del taxi. Para así, si algún pasajero viera otra cosa que no fuera carbón, yo le dijera que era para él, que se lo echara a la bolsa para que todo lo demás se convirtiera en lo que era y entonces entregárselo todo. Ya, si de su voluntad nos daba algo, pues sería bienvenido. Así quedó todo y al poco tiempo me aburrí de traer los dichosos carboncitos en el tablero del taxi y los tiré. Debo decirte, estimado Flavio, que desde aquella noche en que sacamos lo que hayamos sacado, el perrito no quiso jamás volver al patio de servicio. Desde la cocina miraba con insistencias a los tanques del gas para enseguida retirarse casi corriendo. Hasta que un día salió de la casa y no volvió nunca más. La chata, que anteriormente no salía de la cochera de mi casa, no volvió a acercarse. Y si lo hacía, porque le diéramos agua o comida, casi de inmediato se retiraba. Cuando terminaron de hacer las casas, se fueron Don Chuy y la chata. A Don Chuy lo he vuelto a ver esporádicamente y le he preguntado qué noticias tiene del desoro. Le da risa y dice que está igual. También debo agregar que desde entonces nos ha ido muy mal en lo económico, al grado que perdimos esta casa que con tanto sacrificio de mi esposa y de mis hijos que tuvieron que pasar hasta hambre para poder juntar y completar el enganche, era el patrimonio de mi familia. Se fue a la porra, porque tuvimos dos accidentes de tránsito fuertísimos. Como no tenía dinero ni para lo indispensable, no tenía ni el taxi asegurado ni ninguna agrupación, por lo que solo Dios sabe cómo salimos del mal paso, aunque hasta la fecha no hemos podido levantarnos como cera. Una ocasión ya desesperado acudimos con un brujo para que nos quitara a los alado. Después de revisarme me dijo que a ningún precio me curaba, ya que lo que yo tenía era un trabajo fuerte y peligraba mucho su vida, en caso de intentar hacer algo en contra de eso, por lo que me cobró en ese entonces cinco años, cien pesos. Por lo tanto decidí no volver a consultar charlatanes y a la fecha sigo igual de mal, me siento cansado, somnoliento, me cuesta trabajo concentrarme en lo que hago, y me invade una gran tristeza. Siento como un puño en el pecho, siento ganas de llorar a gritos, pero no puedo, me desespero y pienso que ni Dios me quiere. Espero que tu programa dure mucho más tiempo y puedas profundizar más en esta materia tan interesante como es lo inexplicable. Me deja sus datos, yo se los agradezco, y les agradezco a ustedes el favor de su atención. Y por cierto, ahí tengo todavía esa carta que él nos comparte. Flavio, de casualidad tendrás el audio de la novia poseída que ocurrió el 8 de abril del 2010. Saludos. Flavio, buenas noches, primeramente felicidades por el programa. Sería genial que el programa lo pasaran en vivo a través de el Face o a través de YouTube. Gracias. Ojalá y se pudiera. Muchas, muchas gracias. Petición de luz, claro. Saludos desde Lomas del Chapulín para Chelito. Chelito Fiel, Radio Escucha. Muchas gracias, Chelito. Te lo agradezco y gracias a toda la gente que por allá nos acompaña en Lomas del Chapulín. Recordándoles la familia, perdón, la línea telefónica. ¿Es de ustedes? Estaba anotando lo de la familia Gómez Hernández. Listo. 449-918-1061. Entre los comentarios que hacía la joven hace unos momentos de la calle José Fortis de Dominguez que yo le decía, el señor con mucho esfuerzo que es el que nos llama, había hecho unos ahorros para poder remodelar la casa ya que habían comprado un vehículo y pues necesitaban dónde meterlo. Necesitaban la cochera. Entonces, él dice, vamos a remodelar para poder tener un lugar en donde esté un poquito más seguro por las noches, básicamente por las noches. Pues así lo hicieron, compraron material, tumbaron y estaban en eso cuando ya para oscurecer el niño de la casa le dice, oye papá, ¿y vas a dejar ese dinero ahí? a lo que el señor le dice, ¿cuál dinero? El niño insiste, ese dinero, míralo. Y el papá volteaba y veía y nada y nada y nada y entonces le dijo, a ver, saca el dinero que tú ves y el niño inocentemente se agacha, mete la manita y saca un montoncito. A ver, hay más, sí papá, hay mucho y estuvo y estuvo y estuvo y sacó y sacó y le pidió a la familia botes de esos de los blancos como de los mantequeros de 19 que le llaman y se se estuvieron llenando no sé cuántos uno, uno y medio tal vez acabaron remodelando la casa ya con eso les digo tenían un pequeño carrito pues lo cambiaron remodelaron la casa y felices y contentos afortunadamente buenas noches hola buenas noches y buenas noches buenas ya hablo para preguntar si no tiene una historia de acá de Jesús María sí, sí hay claro ok, sí muchas gracias le puedo pedirles para para algunas bueno, algunas familias que tengo en el cielo ya claro este para Felipe de Jesús Ramírez Saucedo y ¿cómo se llama su cabrino? Juan Antonio Pinedo por favor ajá y sería todo y gracias y felicidades por su programa es de ustedes gracias buenas noches y buenas noches bueno y sí de Jesús María hay hay muchas historias empezando por la de la casa que les platiqué en días pasados donde estaba yo platicando a espaldas mías se oye que algo arrastran dos personas lo escuchamos afirmamos abrieron el cuarto no había nada y eso pasó ahí en Jesús María el fantasma de la carretera la niña del parque el horror de la noche ahora está más cerca de ti y petición de luz petición de luz claro que sí Flavio una vez una lechuza le quería hacer algo a mi hermana la seguía por toda la casa cuando se estaba bañando ella escuchaba que la lechuza rasguñaba el tragaluz del techo hasta que se colgó una cruz de caravaca eso pasó como a las 5 de la mañana ya que se iba a ir a trabajar y al salir de la casa vio como la lechuza era de gran tamaño estaba arriba de la casa de enfrente en ese tiempo la seguían mucho una de esas veces casi la tumbaron de la moto pienso que esto está relacionado con las brujas ¿tú qué opinas? pues sería cosa de haber visto las brujas perdón las lechuzas brujas lechuzas lechuzas brujas o lo que haya sido que le haya pues como dices acompañado y casi lo de la moto bueno hubiera sido el poder este grabarlas para pues en cierto modo comparar tener medidas etcétera etcétera entonces pues bueno yo entiendo no hay video no hay grabación no podemos verla solamente pues las imaginaremos la línea telefónica está libre es disponible por si gustan establecer contacto 918-106-1 lo que sí me llama la atención me sorprende es que dices que estaba rasguñando como que la seguían como que a fuerzas querían estar en contacto con ella la forma el motivo la razón no lo entiendo pero eso me llama mucho la atención nada dejaron libre la línea telefónica por si gustan establecer contacto ya se dieron cuenta el teléfono libre y disponible alguna vez alguien me llegó a platicar que se bajaba del transporte y veían como una lechosa lo sobrevolaba hasta que un día bajaron a nivel de donde iba caminando la persona pero veían un ser humano bueno algo algo animal con un tamaño de un ser humano así era para ser a ver era enorme buenas noches buenas noches buenas bienvenido te escucho desde texas ah gracias que amable iba a compartir una anécdota que me pasó en jesús maría aguascalientes más o menos en que año en el 2021 relativamente poco te escuchamos si en el 2021 vivía yo en una área que que se vivía en colinas del sol muchos lo han de conocer es una área que es la subida a 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 yo vivía a espaldas de colinas entonces yo vivía en una parte de un rancho en ese rancho estaba al lado del arroyo de que cruza o lo que es jesús maría entonces en ese rancho vivía vivía con mis primos y con mis tías y me acuerdo que mi primo tenía a su a su niño chiquito entonces me acuerdo que pasaba una lechuza una lechuza blanca pasaba pasaba y un día estábamos afuera platizando y él dijo pasa la lechuza ajá pasó la lechuza y en eso hizo un zumbido que hizo mi primo me había contado que ya había pasado varias veces y con ese mismo silbido había pasado y me dijo mira esa lechuza siempre pasa todas las noches o a veces cada tercer día y haz de cuenta que estábamos ahí en la noche y que llega y afuera del rancho estaba un pirul grande y estábamos y mi primo y que y dijo mira esa es la lechuza y empezó a rondar y que se para arriba del pirul de que estaba fuera del rancho y me dice mira esa es la lechuza que siempre pasó cada tercer día y se paró en la punta del pirul y nosotros pues yo le dije para darnos con unas cervecillas encima y le dije pues como veis pues si le enfrentamos pues no dicen que con vigas y todo eso se alejan y dijo no pues está bien agarramos piedras agarramos piedras y la empezamos a pelear y empezamos a decir no pues este es de aquí con unas copias de más claro y la la empezamos a pelear y que sale el pájaro la lechuza me acuerdo que era una lechuza blanca salió volando cuando salió volando a ver todo un chiflido que era de aquí y hasta se me heló la sangre se me paró unos pelos de punta y se fue entonces yo como vivía con ellos a mí yo trabajaba ahí cerca de Jesús María y pues trabajaba en ayuntamiento ajá pero me me tocó en el turno de la noche sí entraba de nueve de la noche y mi turno acababa a las dos tres de la mañana dos y media cuatro pero yo nunca contaba que cuando yo venía porque traigo una bicicletita no contaba que esa misma lechuza yo iba yo ya me iba a la casa en la madrugada pues en mi bicicleta yo iba en la madrugada ajá pero yo nunca conté contaba que que a mí me iba a salir ese pájaro y yo pues yo en mi con esa pues pasaba la lechuza pero en cuanto me miraba aventaba un chiflito que la hacía hijo de la tostada yo la miraba y hasta me daba miedo porque pues yo iba solo en la madrugada rumbo para las casas entonces conforme fue pasando el tiempo le dije ah pues como quiera pues puede ser casualidad ya pero en realidad no como fue pasando el tiempo fue pasando el tiempo al tercer día segundo día al tercer día cuarto día me volví a aparecer igual la misma lechuza blanca igual el mismo chiflito y se me se me erizaba la piel y se me erizaba y pues yo pues era en la noche claro que me daba miedo pero en cambio así pues duré tiempo yendo a trabajar en la noche y pasaron cinco días una semana y yo le decía a mi abuelito a mi padre descansé sabes que abuelo así ya un pájaro me sale cuando vengo del trabajo me sale y me chifla ya más o menos me daba una idea que pues era la misma lechuza que ver nos apedreamos ajá entonces mi abuelo me acuerdo que al descanse me dijo sabes que decía canario sabes que canario no tengas miedo no tengas miedo que si que yo sé que son animales que hacen sus rondines son animales que siguen su ruta todos los días que de cacería ellos cazan ratones y me tranquilicé y conforme fue pasando el tiempo quince días veinte días y me seguía saliendo no digamos que diario me enseñaba cada tercer día un día sí y un día no pero cada vez que me miraba cada vez que me aventaba un chiflido no pues yo yo me hacía el valiente pero yo yo me tenía que que aguantar y yo les platicaba a mis compañeros saben que pues voy a decir al patrón que a ver si me cambia de tú pues ya con miedo yo pues mira y me decía no es que pues tú vas a andar con sueños y vas a alucinar y todo y digo no en serio que me sale que sale y me acuerdo que un compañero pues vivía ahí por donde yo vivía y yo no pues vámonos no está bien fuimos íbamos en la subida que va a porcitos y él se desviaba y yo traía seguía un buen tramo en mi bicicleta pero en el tramo que transcurría de con mi compañero cuando iba junto con él no me salía ajá y él se desviaba y yo seguía mi rumbo era mi camino para la casa y en ese en ese tramito que iba yo de la y que me separaba con mi amigo enseguidita me salía la misma lechuza blanca igual con el mismo sonido hijo de la tostada yo hasta pues yo en mí yo hasta rezaba yo en mi noche esto ya no es bueno porque ya tenía días días con eso entonces en ese entonces pues yo tenía a mi novia tenía una novia pues yo le marcaba pues yo vivo en el teléfono marcándole no sabes qué para que me hiciera plática en la madrugada pues yo para hablar con alguien era porque yo iba solo entonces yo le decía no sabes qué me salió un pájaro no no le tengas miedo no no le tengas miedo hasta que yo vi que los bueno porque fueron ataques que fueron ya fueron frecuentando más yo les platicé a mis compañeros y me dijeron no es que eso es hacer mal eso es eso es tuyo es lo que tiene la mente cochina le dije no me sale porque me sale y una vez íbamos entrando ahí a por el puente de la en el puente que viene siendo de la clínica 6 que están ahí por por el Frish Cash en la ahorita que es el parque La Guarama ajá allá ya para Jesús María en Jesús María ya ajá ahí teníamos nuestro parqueadero pues en los camiones de camiones de la basura yo hablaba de camiones de la basura y llegamos ese día llegamos como a las 3 de la mañana y llegamos y no me la vas a creer esa la vio ¿qué pasó? llegamos llegamos y en un poste de la luz ahí estaba la lechuza cuando vio que entró el camión desprendió sus alas y se echó a volar y yo le dije a mi compañero si esa es la lechuza la que me sigue y me dijeron no le dije no y es blanca como dices tú y sabes qué ocupas una limpia tú porque eso ya no es bueno claro le digo a ustedes le costa que la vieron y dice no sí o tú ocupas alguien que te limpia o algo porque pues es blanca como tú nos habías dicho y desprendió sus alas y se echó a volar a unos nogales grandes porque allí en la cuara hay unos nogales grandes árboles grandes ajá entonces yo ese día ni me quería ir ahí de trabajo porque yo sabía que en el transcurso del camino yo sabía que me iba a salir con dicho y de hecho pero si saliste ¿no? salí tuve tenía que ir a la casa Flavio claro nos estás platicando y pues con valentía esto con miedo con miedo agarré mi bicicleta y me fui ajá pues no me la vas a creer en el en lo que es en el parque de béisbol yo vi que salió de los nogales volando la lechuga blanca se mantuvo no sé si si conozcas los halcones los halcones que mantienen el vuelo en el aire así aleteando en el aire pero flotando como aleteando así en un mismo lugar que aleteando manteniendo su estabilidad ¿verdad? exacto sí y yo volteé para arriba y ahí estaba la lechuja aleteando ahí manteniendo su estabilidad que volteo y que tiene a la vera se me disó la piel que me armé con valentía y le dije que porque a uno con entabilidad le dije ¿qué quieres? ¿qué quieres? ¿qué te he hecho? ¿qué? ¿qué te debo? ¿o qué? me enfrenté era según yo y que me avienta otro mismo sin dinero y que se desprende se va volando y se va volando y yo vi que que aterrizó ahí en el parque de Béisbol ya era en la madrugada y yo pues a huevo tenía que pasar por ahí pero dije no, no voy a pasar por ahí me fui por lo que es la calle de Lienzo Charo no sé si conozcas en San Pancho en Jesús María en Jesús María la de Lienzo sí, ya claro que sí para no para no pasar por el por el parque de Béisbol ya, sí, sí ¿cómo no? me fui por la de Lienzo Charo ajá pues me fui y iba por la subida a lo que viene siendo los de Positos sí no me la vas a creer no sé si si conozcas el arroyo que pasa por ahí por la avenida de Positos y el túnel grandote que está ahí abajo a la subida Positos un túnel grande que están los en los semáforos no sé si conozcas no recuerdo así como para decirte ah, sí ahí llega un señor y vende chocos en la mañana y no te lo debo tengo una ligera esbozo de recuerdo hace mucho que no ando por allá está en el en el centro de salud enfrente ajá sí, sí tengo una idea nada más claro pues no me la vas a creer tú Flavio salí iba en mi bicicleta y salió de por abajo del arroyo volando y que me vuelve a chiflar dije no, ya dije esto no es bueno ya ya no quería ir a trabajar ya no quería ir a trabajar por lo mismo que yo sabía que me salía ajá no me salía a diario pero me salía cada tercer día o un día sí y un día no ya, sí, sí pero cada que me salía me aventaba un chiflito no yo ya no quería ir a trabajar ni nada pero pues uno está jodido pues a huevo tiene que ir a trabajar uno digamos que uno está limitado económicamente y por fuerza tiene que ir a trabajar para que no se oiga tan feo ¿sale? sí, sí, sí por favor está bien entonces pues ya pues ya ya era pues más del mes ya era más del mes de que me iba saliendo de eso y hasta que un día pues iba en mi bicicleta iba subiendo a la subida a pocitos y no sé si conozca ahí donde están lo que antes eran unos establos de unas vacas no, no ubico no, no ubico entonces yo iba y y volví a pasar el animal y me volví a chiflar entonces yo vi que se paró en un mesquita hacia delantito donde eran unos establos de unas vacas ahorita es un campo de fútbol y se paró y yo a fuerzas tenía que pasar por ahí entonces pues yo agarré una piedra y me subía mi bicicleta y seguí y me paré y me metí y la aventé una piedra y salió entonces yo seguí mi camino entonces yo cuando cuando se fue volando desvolaba me salió pero ¿qué te diré? unos tres pisos lo que viene siendo tres pisos de una casa me pasó volando sobre el de mí o sea como que me quería atacar no sé me quería atacar me pasó volando como tres pisos arriba de mí cerquita no ya de ahí más me espanté y dije basta esto ya no es bueno ya pues hice caso y fui con esas personas con las que hacen limpias y todo eso y fui no le dije no así ya sale de un animal que me sale no digo que todos los días cada tercer día o un día sí o un día no me dijo oiga ya según me barrió y todo y me dijo mira eso no es cosa buena aquí te quieren bajo tierra te quieren trabajar y y están viendo que que haces y todo te están checando y me dijo ¿sabes qué? usa un amuleto un amuleto de no sé que de Sancho Arbel Sancho Arbel eh y bendícelo no hice caso y todo y me dijo mira te voy a dar tres días te voy a dar tres días para que ya no te moleste pues me puse pues me puse el amuleto les bajaron los tres días y de ahí para adelante ya no me volvió a salir ese animal oye pues qué bueno pues no sé que ahí vean su vean ustedes en su a ver como qué opina el público a ver qué dice o qué era a ver qué opinan claro pues hablando de las lechuzas pues yo sé que son animales y todo eso sí pero pues ya frecuentándote y chiflándote y todo eso pues la verdad no no sé si sea bueno o sea mal o sea animales que hacen como decía mi abuelito hagan sus rutas para cazar pero ya ese extremo pues la verdad sí me dio miedo Flavio bueno pues a ver qué dice la gente ¿te parece? está bien hombre muchísimas gracias y como dice él a ver ustedes qué opinan Flavio soy el un soy enfermero y vi tres bolas de fuego en el camino a la Florida no sé si lo recuerdas y quiero pedir luz para y me da el nombre claro que sí cómo no cuenta con ello y ojalá y nos puedas acompañar en la petición de luz ahorita que hagamos justamente la pequeña oración bendita suerte la de haber nacido lechuza en sitios como aguas calientes y el encontrarse cerca de semejantes seres ignorantes y deshumanizados sin sensibilidad ante los seres que le rodean y claro peor con unos tragos encima saludos Flavio gracias Flavio si no no estuviera platicando ah por lo de que si le hubiera si le hubiera pasado otra cosa petición de luz claro que sí Flavio ya me aburrió el caballero de la lechuza cuál cuento de terror más bien miedo a las lechuzas ya se te dio un tour por Jesús María gracias a la persona del teléfono terminación 84 y justamente les pido y les agradezco que me acompañen diciendo señor creador de todo cuanto existe te pido que le envíes luz y protección a mi hermano y por favor mencionan el nombre de la o de las personas que ustedes consideran lo requiere en esta noche agradezco si me ayudan en la petición de luz por la familia Miguel Silva Sigfredo Miguel Silva René Cisneros Betancourt William Cisneros Rodríguez Guadalupe Navarro Torres José Guadalupe la familia Gómez Hernández Felipe de Jesús Ramírez Aucedo Juan Antonio Pinedo la familia Cardona Sandoval María Lomelí Marisol Sandoval Pérez José Miguel Luévano Castañeda el señor Gerardo Silva Juan Carlos Padilla Reyes Juan Gabriel Alcocer Moreno Marisela Andrade Galvez Ramón Bermejo Marín y todas las peticiones que tengo anotadas bajo mi mano izquierda te pido que alumbre su camino que retires al mal al enemigo que se esconde tras las sombras y con tu luz y con tu fuerza pensamos al mismo maligno que ha dañado mi alma mi cuerpo o mi espíritu y así terminamos ya con el horror de la noche de esta noche programa muy lechucero les agradezco enormemente el favor de su atención los invito a la próxima y sin temor a equivocarme les digo mañana sin lugar a dudas será otro día nuestra vida es efímera y el tiempo es solo un razonamiento humano que busca definir un simple concepto para los que han partido todo se vuelve el horror de la noche te esperamos en la próxima un razonamiento y el horror y el horror de la noche Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.